¿Qué es la democracia? Los manifestantes son delegados de Sanders que representan a varios estados del país y decidieron hacer un plantón en la gran carpa que alberga a la mayoría de los 15 mil periodistas que cubren el evento. Alicia Garza es una México-americana que representa al estado de Idaho para Sanders. Preferimos a Bernie Sanders como candidato para presidente. ¿Por qué lo queremos para presidente? Él tiene una plataforma que puede cambiar nuestra sociedad, que se dirige a todo, educación, la economía, el ambiente, la inmigración. Aunque la protesta provocó de inmediato la movilización de la policía, fueron dejados en las instalaciones por decisión de la policía de Filadelfia. Desde la Convención Nacional Demócrata de Filadelfia, José López Zamorano, enviado especial de Notimex.